Solo estoy permitiendo ahí los que están ahí entrando todavía. Buenas noches, Lina. Gracias, Lina. Buenas noches, Lina. Muy bien, vamos a terminar con esta segunda jornada, que me imagino que ha sido un poco pesada para ustedes. Pero bueno, continuemos. Ya vimos lo que es el Dios del Estado, vimos que existen los principios del derecho penal. Ahora nos falta desarrollar los principios. Ya empezamos con el principio de culpabilidad, recordemos que no hay delito ni pena sin ley. Es el principio de legalidad. Ahora veamos el otro principio, que es el principio de exclusiva protección de bienes jurídicos. Su mismo nombre lo dice, exclusiva protección de bienes jurídicos. Cuando sabemos que la función primordial del derecho penal es la tutela jurídica, pues aquí es exclusivamente la protección de bienes jurídicos, pero esa exclusividad se refiere más que toda la lesividad. Por eso muchos le llaman el principio de lesividad en el derecho penal. Y esto, en otras palabras, ¿en qué consiste? Que se requiere para que el Estado actúe es que se lesione, se lesione un bien jurídico o se ponga en peligro un bien jurídico. Miren lo importante. Aquí es lo que requiere para que el Estado los pueda sancionar es que nuestra actuación haya lesionado un bien jurídico o haya puesto en peligro un bien jurídico. En otras palabras, yo veo una bicicleta de alguien y me la llevo sin su permiso y así que la desaparezco. Ahí lesioné un bien jurídico que es la propiedad. O cuando yo quería robarle la bicicleta, ya no pude robarle, hice el intento, pero ya no pude. Ahí no lesioné un bien jurídico, pero sí puse en peligro un bien jurídico. Entonces, eso es lo que requiere el derecho penal para que uno sea, para que a uno lo sancione el Estado, que uno con su accionar haya lesionado un bien jurídico o puesto en peligro un bien jurídico. Eso es la exclusiva protección de bienes jurídicos. Se pueden dar casos y se da. Imagínense nosotros cuántas veces no hemos falsificado la firma del presidente de Guatemala, por ejemplo, o cualquier otro otra persona importante en el mundo, le hemos falsificado la firma, pero hemos hecho, hemos lesionado un bien jurídico o puesto en peligro o no. Entonces, falsificamos, pero no pusimos en peligro ni lesionamos un bien jurídico. ¿Cuántos quizás hemos hecho hasta billetes? Nosotros falsificado billetes para jugar con nuestros hijos o usado billetes de estos falsos para jugar con nuestros hijos. ¿Hemos falsificado billetes? Sí, pero ¿hemos lesionado o puesto en peligro un bien jurídico? No. Ahora, si esos billetes falsificados nosotros vamos a una tienda a querer comprar, ahí ya entra el Estado, ahí sí ya nos, ahí ya ponemos en peligro un bien jurídico o posiblemente ya lesionamos un bien jurídico. Por eso es importante, son los límites al yus puniendi. El yus puniendi puede accionar sólo sí y sólo sí lesionamos o ponemos en peligro un bien jurídico. A eso se refiere la exclusiva protección de bienes jurídicos. El siguiente principio es el de subsidiariedad y fragmentariedad del derecho penal. La subsidiariedad. Aquí en otras palabras más sencillas, y esto ya lo hemos dicho en más de alguna oportunidad, es que el derecho penal es subsidiario, subsidiario de otras ramas del derecho. El derecho, el Estado puede sancionarnos pero no utilizar el mecanismo del derecho penal. El mecanismo debe ser el último, por eso lo llaman la última ratio, la última razón que el Estado debe de tener. Primero, que sean otras ramas del derecho, sea el ámbito municipal, administrativo, fiscal, cualquier otro ámbito menos penal, hasta de último dejamos penal. Esa es la idea. Pero lamentablemente, como ya se los he dicho, no ocurre eso, sino lo que ocurre es que todo se va al derecho penal. Es un gran saco el derecho penal que cabe más, cabe más, metamos más delitos, más delitos, ya el derecho penal no aguanta por tanta sobrelegislación. Porque no se aplica el principio de subsidiariedad. Veamos otras ramas del derecho, otras formas de contrarrestar esas conductas que de una u otra manera le están haciendo daño a la sociedad, veamos otras ramas, pero no solo penal. Y el otro, y el otro parte de ese principio de subsidiariedad y fragmentariedad es que lo que nos está diciendo es que el derecho penal tiene que fragmentar todas las conductas y el derecho penal quedarse solo con las más graves. Por eso están juntos, subsidiariedad y fragmentariedad. Subsidiariedad es la última, la rama del derecho a utilizar, que es del ámbito penal, y solo en los delitos más graves, más relevantes que sí pueden ocasionar gran perjuicio a la sociedad. Por eso, subsidiario y fragmentariedad. El otro principio es el de proporcionalidad. Bueno, el principio de proporcionalidad su mismo nombre lo dice, la sanción a imponer debe ser proporcional al daño ocasionado. Si el daño no es tan relevante, pues la sanción no debe ser tan relevante. Este es el proporcional. Y aquí resalto algunas cosas que yo he visto. Hace unos tres, cuatro años he visto algo muy delicado. por ejemplo, he visto que funcionarios públicos por por muy ¿cómo se llama? por por plazas fantasmas los han condenado hasta 42, 47 años de prisión. Está bien, el problema cuando uno lo compara con un violador o un asesino le pusieron 21 años. Eso, eso a mí ya no me casa porque la conducta, yo creo que la conducta más grave de la sociedad es la violación y el asesinato. el de el de el de el de títulos falsos o o esta cosa de 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 plazas fantasmas es grave pero ¿cuál es más grave? ¿asesinar o crear plazas fantasmas? Bueno, ¿qué es el de asesinar? Entonces, ¿por qué le pusieron solo 21 años al asesino y el de clases fantasmas le pusieron 47? 47 no hay algo ahí que no cuadra no es proporcional el hecho más grave es asesinato violaciones son gravísimos el plazas fantasmas también es grave pero pero si le pusieron 47 plazas fantasmas pónganmele 80 90 al de violador pues y el y al asesino o sea, no es proporcional entonces la idea del principio de proporcionalidad es ser proporcional el daño causado con la sanción a imponer no confundamos que el de clases fantasmas o el de robo de funcionarios públicos que han robado al Estado 500 millones 600 millones no vamos a poner año por millón no aquí se manejan dos cosas hay que saber entender que la responsabilidad penal lleva consigo dos grandes consecuencias la penal propiamente dicha de una pena y la responsabilidad civil o sea al funcionario que robó 500 millones al Estado hay que poner la pena que corresponda no sé 5 años posiblemente de prisión pero la responsabilidad civil hay que pagar los 600 millones más los intereses que corresponden claro entonces ese es el tema pero yo obviamente uno de plazas fantasmas no se puede no se puede comparar con asesinatos ese es el tema de la proporcionalidad es imponerle una evitar unos excesos de esas medidas restrictivas de derechos y la libertad de las personas el siguiente principio es de humanidad de las penas pues esto sumir un peso cae humanidad de las penas lo que se quiere el Estado en sí como garantía de nosotros no tiene que imponer penas inhumanas no debe de poner penas de aquellas penas salvajes penas que causan dolor que causan sufrimiento no deben de imponer esas penas que más que la la libertad muchos de nosotros quizás no hemos hecho ese ejercicio pero yo creo que sí nos ha tocado en estos dos años más especialmente el año pasado que tuvimos que sufrir encierros yo creo que lo sufrimos un pequeñísimo ejemplo de lo que no digamos vivir en cárcel o sea la libertad es de los bienes y derechos más sagrados que tiene el ser humano y verse limitar la libertad es una cosa espantosa es que más que con eso no queremos quemarlos queremos que les den no sé qué no la libertad señores es suficiente entonces la humanidad de las penas pues es fundamentalmente que el Estado se le limita a imponer otras penas más allá que sólo las que están como la 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 privativa libertad la multa y la responsabilidad civil que son las son las más más con eso más que suficiente si usted ahorita en su pandemia que vivimos todos forzosamente tuvimos un tiempecito por ahí encerrados yo estoy seguro que muchos de ustedes estaban desesperados llegaron a decir prefiero contagiarme que quedarme encerrado y seguro porque yo tengo amigos que así lo dijeron prefiero ir a contaminarme que estar aquí encerrado ya no aguanto que tenía su que tenía su Netflix que tenía su cable y que tenía no sé qué y en presión es un tormento que a nadie se le desea entonces la idea de la unidad a las penas es que el derecho penal ya quitémonos esa fase de sufrimiento y ahí viene el tema de la pena de muerte porque la pena de muerte a muchos de ustedes les gusta les fascina claro porque no es para ustedes ahí está bien que condenen a quien sea menos a nosotros y aquí la pena de muerte que a muchos muchos de ustedes les fascina hay varios aspectos filosóficos doctrinarios y referencias judiciales que limitan la aplicación de la pena de muerte los europeos no la aplican ya de hace muchos años renunciaron a la pena de muerte por varios estudios que hicieron de hecho determinaron que con la pena de muerte muchas veces se cree que va a disuadir y no disuade lo que muchas veces provoca es más ánimo de cometer delitos y hace como retos entre ellos a ver quién va a ser torturado o asesinado llega al extremo pero a mí lo que más me llama la atención es el aspecto jurídico de la pena de muerte y hay dos elementos por los cuales yo nunca puedo estar de acuerdo uno de ellos el que no se dice nada pero que sí si hay estudios son los errores judiciales los errores judiciales es un tema esencial para quitarse uno la cabeza a la pena de muerte errores judiciales uno cree que no hay errores judiciales ¡buf! abundan los errores judiciales ¿y cómo vamos a poner a una persona a pena de muerte y es un error judicial fíjense que hay un artículo hace muchos años le salió una revista de un caso que no es el único hay varios casos ni dos ni tres ni cuatro hay varios casos suficientes casos donde han narrado el error judicial y en Estados Unidos no digamos aquí en Estados Unidos esa revista salió donde una persona de color pidió un día antes de su ejecución solicitó como último deseo hablar ante los medios de comunicación ante los medios de prensa y se lo concedieron y lo único que fue decir y por eso solicitaba a los medios de comunicación era dejar zanjado que nunca había dado muerte a ninguna persona que había sido declarado culpable injustamente él no había dado muerte a nadie él era inocente y decía y hacía valer esa conferencia de prensa para salvaguardar los derechos y dignidad de sus dos hijas él tenía dos hijas quería decirles que no sintieran vergüenza porque él no había dado muerte a ninguna persona pero ni modo era su conferencia de prensa la dio terminó su conferencia de prensa y al día siguiente pues lo ejecutaron es un caso real lo ejecutaron pero de ahí a los 15 años por eso salió en la revista a los 15 20 años aparece el verdadero asesino de la persona por el cual a él lo inculparon ¿qué hace el Estado para resarcir ahí? ¿qué hace? ojo y no es un caso son varios casos son los errores judiciales perdón perdón que lo interrumpa licenciado pero sería algo así como el caso de George Junior Stiney el niño de 14 años 16 que fue condenado a muerte por el asesinato era un niño de color y lo condenaron a muerte por el asesinato de una niña blanca con una confesión forzada sin el debido proceso y al final varios años después varios jueces dictaminaron de que él era inocente y hay muchos casos don Marlo muchas gracias por el ejemplo hay muchos casos hay muchos casos aquí lo que usted plantea pues es con violaciones al debido proceso y hay otros casos que no hay violaciones al debido proceso simplemente simplemente hay errores judiciales estamos hablando en unas sociedades mucho más avanzadas con pruebas científicas con pruebas técnicas con cualquier naturaleza y todavía hay errores judiciales no digamos nuestra Guatemala donde no hay no hay mucha prueba científica ni técnica ni nada sino lo que abunda son testimonios y testimonios a veces pues por determinadas razones pues no dicen la verdad y con base en eso juzgan y condenan entonces nos imagínese que alguno de nosotros sea inculpado injustamente y que va a hacer usted cuando todo el sistema está contra usted y usted no puede no tiene ni cómo decir cómo probar porque no puede y le impone la pena de muerte todavía y ha habido así solo con testimonios a veces solo testimonios de policía y que y todavía de ribete le ponen la pena de muerte esto es lo que pasa y y el sistema ahorita porque ya no se va a cárceles pero antes cuando se iba a visitar a cárceles se daba un fenómeno y eso es cierto se daba un fenómeno que que hay muchos presos resentidos están resentidos con el sistema y y no dejan tener razón cuando uno escucha sus sus historias tienen razón de estar resentidos con el sistema ¿por qué? porque ellos han cometido otros delitos y una cantidad de delitos pero no por los delitos que están siendo condenados imagínense una cosa para donde o sea ellos dicen si yo he cometido otros delitos pero no por el que me condenaron hombre y eso me molesta se vienen más cómodos que me condenen por el delito que yo cometí no por el que yo no cometí y ahí se me viene a la mente varias historias que se tienen no solo yo mucha gente y ustedes lo han escuchado aquí estoy hablando con confianza a ustedes y así pasa en los casos por ejemplo el famoso caso del gato el gato que que había dado muerte al hijo de doña juana del mercado y todo el mundo detrás del gato que hay que capturar porque hay que capturar porque hay que capturarlo porque le mató al hijo de doña juana testigos todos abajo de las de las mesas chismociendo pero en el momento dígame quien vio quien quiere declarar que declare aquel tuyo pero ahí están presionando a la policía que capturen al gato que capturen al gato son unos vendidos son unos ladrones no capturan al gato y dígame usted como policía que hace si usted sabe perfectamente que hay solo dos formas para detener a una persona solo dos usted sabe que es por flagrancia que quiere decir cometiendo el delito se le detuvo y aquí el gato ya no el gato ya no había matado a la persona hace como tres tres días ahí ya no hay flagrancia o o por orden de juez pero para tener orden de juez compañeros no es nada fácil solo aquel que lo ha vivido lo sabe tener una orden de juez que ser investigaciones preliminares hay que convencer al fiscal que si hay elementos racionales suficientes para detener a esta persona y si usted logra convencer al fiscal es un pasito nada más porque después tienen que ir a convencer al juez que no es fácil porque el juez por eso es un juez de garantías el juez de garantías tiene que ver si existen elementos o indicios racionales para detener a una persona es que detiene a una persona no es fácil no es solo porque ahí dicen que él fue no como va a emitir un juez una orden de privación de libertad o perdón una orden de captura porque dicen dicen y dicen es un trabajo feo un trabajo que lleva tiempo pero el pobre policía que hace porque el mercado le va a incendiar su 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 estación eso es duro también y y ya en una masificación no hay nadie escucha razones el policía no le va a decir no señores necesitamos una orden de captura quien quiere declarar en contra aquí nadie aquí nadie va a declarar el es el es y hay que ir a traer pues ahí están los graves errores porque entonces por hacerlo todo rápido a la precipitada y todo entonces el policía se ve con la idea de que tiene que ir a capturar al gato pues porque y que pero no hay flagrancia no hay orden de juez entonces que es lo que pasa miran al gato ahí lo detienen y la famosa frase se dice un registro superficial y en la bolsa coincidente ven la bolsa del lado derecho ahí se le encontró tres piedras de crack y que no sé qué se le encontró envoltorios con marihuana y una gran maleta que le hacen y por ende estaba traficando droga muy bien se va el gato al juicio no hay testigos de nada y no hay nada para la muerte del hijo de doña Juana que hace el tribunal lo condena o lo absuelve lo absuelve no hay pruebas y cuál es la finalidad de la captura legal que le hicieron para probarle la muerte del gato y no hay pruebas si es el tribunal que hace lo absuelve y qué ah pero ahora hay una gran hay una gran gran grupo ahí de marihuana piedras de crack y todo el asunto que supuestamente él cargaba en el momento a la detención ah pero ahí si hay tres declaraciones de los tres policías que lo capturaron supuestamente con la droga que hace usted como juez lo condena por esa droga sí porque hay prueba que prueba la declaración de los policías entonces usted ahora póngase como el gato va a estar feliz el gato que lo absolvieron por el delito que él realmente cometió y lo condenaron por un delito que él realmente no cometió eso suele pasar entonces perdone no vamos a hablar nosotros de errores judiciales o de horrores judiciales y si hay errores judiciales que estamos previendo que posiblemente que posiblemente tengamos esos errores judiciales nos vamos a arriesgar apenas de muerte Lucía licenciado buenas noches fíjese que tengo una consulta con los errores judiciales que usted está mencionando el año pasado recuerdo que en zona 1 una cámara de vigilancia grabó cuando un joven pues no sé si quería asaltar una señora la cuestión de que resultó pegándole una paliza a la señora creo que todos vimos ese ese video a las no sé cuántas cuadras los policías lo capturan lo llevan y el juez lo absorbe porque no hay pruebas o sea supuestamente no hay pruebas y todo el mundo cargado el video donde el hombre el patojo pues le había pegado una gran tunda a la señora de verdad pero supuestamente se basaron de que como no había denuncia entonces lo absolvieron entonces se supone que cuando es por violencia contra la mujer se supone que sería de oficio entonces no sé si es error judicial o yo no no capté bien la historia no mire mire muchas gracias no mire hay muchas cosas de verdad a veces los jueces de instancia fallan con muchas cometen errores pero también trae a colación otro caso no sé si es el mismo que sacaron también por redes una cosa similar de que alguien con una gorra había dado muerte supuestamente a otra persona y después se determina que él no era o sea hay de todo por eso hay que estar en los juicios para saber si eso no es a uno solo lo contaminan ciertas redes o ciertos tweets o lo que sea pero ¿quién va a determinar exacto? porque a veces las cámaras se enfocan pero la gente anda con gorra y ahorita todavía con mascarilla o con la careta o sea eso es eso es más complicado no solo porque le digan a uno él es ha pasado muchas veces ha pasado muchas veces que los policías a veces estoy hablando de antes yo estaba ejerciendo en eso le dicen a la familia él es él fue el secuestrador entonces la familia cree que él es pero nunca lo han visto si realmente es hay muchas cositas por ahí doña Lucía hay muchas cositas pero lo que yo les quiero decir es que errores judiciales hay errores para beneficiar y errores para perjudiciarse eso es lo que usted quiere llegar hay errores pero hay errores entonces cómo nos vamos si tenemos errores tan tangibles cómo nos vamos a vamos a preservar una pena de muerte donde no hay no hay una reparación en absoluto cuando se logre determinar un error judicial y otro tema aparte del error judicial que contrapone la pena de muerte existe una teoría que se llama la lotería del siniestro que la pena de muerte a la larga es un loteríazo porque depende qué estado lo juzgue usted puede ser con pena de muerte o puede ser sin muerte o sea a la larga es un loteríazo depende quién lo juzgue imagínese eso es un atenta a la igualdad total porque por ejemplo usted le disparó a alguien en la frontera de México y ese alguien falleció en Texas y es puro loteríazo si usted lo juzga en México lo juzgan en Texas si lo juzgan en Texas es condenado pena de muerte si lo juzgan en México no hay pena de muerte es un loteríazo entonces hay muchas situaciones aparte pues que la corte interamericana de derechos humanos con dos casos concretos contra Guatemala declaró que la pena de muerte ya no es viable y no se debe de aplicar en Guatemala así también la corte de constitucionalidad hace unos tres años tres o cuatro años declaró exactamente lo mismo con fundamento en la misma sentencia de la corte interamericana de derechos humanos don Joseph por favor licenciado buenas noches solo estaba pensando ahorita y quería hacerle una pregunta así rapidita usted como dijo que no estaba de acuerdo con la pena de muerte y me he dado cuenta que los políticos según más más que todos los que quieren ser presidentes como que influyen en los potenciales votantes con dos cosas en lo que ya habló sobre con la pena de muerte y otra con lo de poner a trabajar a los presos y me he dado cuenta que a veces la gente se basa en esas dos cosas solo en esas dos simples cosas solo para dar el voto por ejemplo hablaba yo con muchas personas que son mayores que hoy decían ah ese tipo va a poner a trabajar a los presos bueno es que Yamatei sacó un como anuncio donde iba a poner un tren rápido y no sé qué más y en y en esa y en esa propaganda dijo que iba a poner a trabajar a los presos para que ayudaran a construir este tren rápido y hay muchos de los que yo conocí decían entonces yo voy a votar por él porque porque va a poner a trabajar a eso entonces a la vez me pongo a pensar que aplica lo mismo que usted dijo con eso de de la incertidumbre los errores judiciales y todo eso porque también pues estarían trabajando por gusto pero aún así quisiera escuchar la opinión de usted acerca de si está bien poner a trabajar a los presos o no más que todo para para transmitirlo hacer una transferencia a esas personas que que se basan solo en eso para votar ok voy a hacer breve la respuesta yo totalmente de acuerdo con el trabajo con el trabajo penitenciario de hecho el trabajo penitenciario se habla de derecho y obligación es una obligación trabajar para para su socialización y es un derecho porque a través del trabajo pueden obtener beneficios económicos para su familia y para el pago de la responsabilidad de las civiles creo que eso ya lo logré la pasada tomando en cuenta el artículo 47 del estudio penal bueno bueno vámonos con el principio de resocialización pues esto ya es un tema que ya lo hemos abarcado de cobrar con artículo 19 de nuestra constitución nos habla de la resocialización y la readaptación social de las personas entonces el principio de resocialización en el derecho penal es que va en mercado va en marcado en el ámbito de la prevención especial como ya lo hemos abarcado en su momento antes antes de dar la palabra don Sergio yo solo quiero avanzar con lo que es el otro principio el non vis in idem yo hasta se los deletrie el non vis in idem o también denominado ne vis in idem que lo que lo que lo que dice el non vis in idem es que nadie nadie ese es un límite al estado también es un límite nadie puede ser sancionado dos veces por mismo hecho es el non vis in idem nadie puede ser sancionado dos veces por mismo hecho o sea si usted lo juzgaron por robo y fue absuelto y tiene sentencia firme de esa absolución y dentro de tres años aparecen pruebas técnicas científicas hasta hasta satelitales donde demuestran que usted que usted si fue ya no lo pueden juzgar otra vez es una garantía para nosotros y es un límite que tiene el estado para sancionar bueno don Sergio cuéntenos disculpe licenciado apache por equivocación ok perfecto muy bien ahora vámonos al principio que más me gusta porque más me gusta es que lo que de último que es el principio de culpabilidad y me gusta tanto porque es el entramos a debates interesantes con el principio de culpabilidad soy atacado por ustedes y está bien está bien pero yo creo que la idea es es mostrar un conocimiento porque dice el conocimiento libera muy importante entre más conoce más se libera principio de culpabilidad que es el principio de culpabilidad principio de culpabilidad es no hay delito sin dolo ni culpa escuchen bien no hay delito sin dolo ni culpa en otras palabras solo a usted se le puede sancionar como autor de un delito si su acción la hizo dolosamente o culposamente solo dos formas dolosa o culposa si su acción no se enmarca en el ámbito doloso ni en el ámbito culposo usted no es responsable escuche bien no es responsable y dirá ¿y este de qué me está hablando? bueno en principio algunos lo saben otros no otros medio lo saben otros no pero hoy si lo vamos a ver todos cuando se habla de delito doloso o delito culposo estamos hablando cuando su acción el doloso cuando su acción es con plena voluntad usted tiene plena intención de cometer ese delito ese es doloso y cuando hablamos de culposo es cuando usted no tiene intención no tiene intención de cometer un delito pero falta el deber objetivo de cuidado en otras palabras cometió un delito por imprudente por imprudencia por ir a alta velocidad por ir con estado de ebriedad esas cosas cometen delito culposo entonces el principio de culpabilidad nos está diciendo usted va a ser responsable de un delito solo si y solo si si esa acción que usted cometió es dolosa o es culposa pero si usted cometió un hecho sin dolo y sin culpa usted no es responsable eso es lo que le está diciendo usted quiere robar un banco y lo robó lo hizo doloso no hay no hay para más si usted va viendo su celular conduciendo su vehículo o su moto viendo celular y por estar viendo su celular concentrado en los tiktok o lo que sea atropea a una persona usted tenía intención de atropear a la persona no pero si hay una imprudencia porque usted tenía que concentrarse en la carretera entonces hay imprudencia hay culposo pero pero se pueden dar ejemplos que uno crea que no puede insistirse dan y me gustó un ejemplo que me pusieron en la sección anterior me encantó tenía otro pero me encantó y se lo voy a replicar lo que me me encantó leer de un hecho real la persona va conduciendo bien su su camión buena velocidad buenas llantas no excede su velocidad si la carretera le permite 80 kilómetros por hora él va a 70 kilómetros no mira celular ni siquiera música escucha va concentrado en su en su carretera ningún problema licencia en orden sin sin ningún grado de alcohol todo perfecto buena visibilidad ningún problema llantas hace unos 15 días que le cambió llantas a su camión todo bien todo bien frenos muy bien pero va en carácter cuando se le estalla una llanta y al estallarse una llanta viene y arrincona una moto y mata al motorista la pregunta es este camionero mató al motorista si dijo mató al motorista si o no si lo mató lo mató él iba conduciendo el camión y por conducir el camión se le estalló la llanta y mató al motorista esa es la primera pregunta la siguiente pregunta es él cometió esa muerte de este motorista lo cometió dolosamente ahora vamos a la pregunta más complicada por lo que estoy viendo es él mató a la persona de manera curosa tampoco tampoco que me respondan usted pongo yo siempre les he dicho por favor por favor por favor ubíquense ahorita y pónganse en el lugar del camionero usted pónganse en el lugar del camionero ahorita siéntese en su camión y que le dije va a una velocidad una velocidad permitida va con toda la de la ley no ha tomado absolutamente nada no tiene celular no tiene ni radio no está viendo ni patojas está concentrado en la carretera lo está haciendo todo correctamente usted ahorita y se le estalla una llanta que usted hace 15 días compró las cuatro llantas le revisaron las llantas le hicieron el servicio de frenos todo nítido colóquese en lugar del camionero ahora la pregunta es mató él mató al del motorista de una forma culposa no no le no le 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 claro verdad que no no ahí está el principio de culpabilidad él no cometió el delito ni forma no perdón no no mató al motorista ni en forma dorosa obviamente ni tampoco culposa porque él lo hizo todo correcto correcto ahora qué pasa si es el camionero que anda echándose los tragos anda viendo tiktok en la carretera y por eso no se no se dio cuenta y pasó un gran agujero y por eso estalló la llanta ahí qué pasa ahí se le hizo culposo culposo hay una imprudencia hay una imprudencia pero en el primer ejemplo la persona no cometió ni una imprudencia todo correcto entonces aquí aquí no se aplica aquí el principio de culpabilidad como límite al estado le está diciendo al estado mire señor estado usted sólo puede juzgar a una persona cuando esta persona lo hizo de una forma dolosa o de una forma culposa si alguien no lo cometió ni doloso ni culposo eso no es responsable ¿por qué va a ser responsable si todo lo hizo correctamente? uy vamos don Emerson este primer ejemplo donde no es ni doloso ni culposo tiene una causa raíz en el control de calidad de la fabricación de las llantas prácticamente a la empresa que fabrica las llantas se le fue esta llanta que no pasó su control de calidad y vino a afectar al pobre chofer pero la pregunta aquí estamos responsable penalmente al chofer ya después podremos buscar más responsables pero ahorita el piloto ¿es responsable o no responsable? no definitivamente no es responsable a eso coloquialmente en el ámbito jurídico se le suele llamar caso fortuito todos están inmersos en casos fortuitos todos son casos fortuitos porque no hubo ni dolo ni culpa no hubo ni dolo ni culpa doña Jenny Nuria solo le quisiera con doña Jenny por favor buenas noches licenciado si disculpa una pregunta y en este caso ¿qué pasa con la muerte de la persona? la persona murió y hay que ver ya lo que dijo don Emerson entonces interesante ya la justicia tendrá que llegar quien es el verdadero causante puede ser hasta el mismo estado por carreteras malas puede ser el mismo fabricante como quien dice o sea hay que buscar las causas pero el piloto el piloto no es ya gracias licenciado don Carlos de León buenas noches licenciado sí fíjese que con respecto al ejemplo que nos acaba de dar yo recordé un caso algo similar hace algunos años hubo un accidente en la ruta interamericana cerca de Nahualá atropellaron a una persona y la gente como siempre a la orilla de la carretera se amontonó ahí para ver qué había pasado minutos después apareció un trailer que supuestamente iba a buena velocidad con todas las de la ley como usted mencionó en el ejemplo anterior pero porque había demasiada gente en la carretera se pasó llevando a cuatro personas y tres de ellos murieron no estoy exactamente seguro si lograron agarrar al chofer del camión o ese mismo día lo lincharon no estoy muy seguro qué fue lo que pasó pero según usted cómo se debió haber procedido en ese caso mire lo que pasa aquí tenemos que sustraernos del del populismo de la población aquí estamos sentados nosotros ya hay un tribunal de sentencia con todas las pruebas si se está probado que la visibilidad no había visibilidad o sea hay que probar también que el piloto redujo velocidad hay que probarlo también que porque a veces perdonen ustedes entre camioneteros y traileros a veces son muy difíciles en entender que 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 a veces hay mucha imprudencia pero hay que ver en estudio hay que hay que analizar ahí exactamente cuando le bajó la visibilidad si redujo la la velocidad porque eso es lo primero que uno tiene que hacer también hay que ver qué clases de luces llevaba si estaba si llevaba neblineras o no llevaba neblineras porque eso es parte de una imprudencia si yo conduzco a esas regiones tengo que tener buenas luces y buenas neblineras y buenos frenos es que todo eso se tiene que analizar pero si se logra si se logra establecer que a pesar que llevaba buenas luces buenos frenos buenas neblineras y colocándose uno en el como conductor le hubiera pasado lo mismo que a él ahí no hay imprudencia pero todo eso hay que analizarse no solo porque porque se dice ahí y eso es lo que suele pasar yo yo conduzco mucho por esos lugares y y y y mire que no se ve ahí una neblina pero tremenda donde ya no se ve y hay carros que a pesar que no se ve quieren ir volando no llevan ni neblineras es peligroso a veces hay camiones que se ponen me ha pasado se ponen en medio de la carretera para cruzar en plena en plena neblina es es todo eso hay que hay que hay que averiguarlo no solo no le voy a decir ahorita yo si tenía razón no tenía razón hay que colocarnos en lugar de él y ver si tenía buena neblineras buenas luces y se había reducido la 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 velocidad y uno como conductor de camión en ese momento si también le hubiera pasado lo mismo ese es el análisis que hay que hacer doña Nuria si licenciado le quiero contar el caso que es totalmente de mi hermano hace ocho años venía ahí en el metro norte y venía con unos amigos a buena velocidad no venían tomados todo lo que usted dijo y una señora de setenta y cinco años se tiró a la carretera sin usar la pasarela que estaba abajo de ella hay video hubo video de eso el testimonio de Metra verdad de que no hubo problema o sea no fue con dolo verdad sin embargo el MP ni culpa pero si lo acusaron con culpa porque estuvo seis meses con arresto domiciliario limpiar se dieron cuenta que la señora no tenía pero ni hijos y el video y el testimonio de la Metra fue vital verdad pero de todos modos le hicieron su proceso verdad si mira doña Nuria tenemos que entender que el proceso puede estar procesado pero no condenado aquí estamos hablando de un derecho penal se aplica en sentencia hasta sentencia mientras se averigua mientras se determina uno está procesado pues porque si no estaríamos hablando de juicios express y eso no está permitido hay que se detienen las personas se lleva proceso puede ser que le den medida sustitutiva o no les den medida sustitutiva y mientras tanto sigue averiguándose el proceso pero me imagino que al final de cuentas llegaron a entender esto ni con dolo ni con culpa lo vuelvo a decir en el léxico de tribunales se habla esto de caso fortuito eso se habla caso fortuito y lo que usted está planteando es el típico caso fortuito sin dolo ni culpa sino que alguien se metió ¿qué va a hacer? lo mataron sí la mataron pero no lo hicieron ni con dolo ni con culpa bueno continuemos porque después se nos agarra un poco más en la tarde entonces el principio de culpabilidad tiene tres exigencias tres exigencias muy importantes una exigencia que es la responsabilidad personal la otra es la responsabilidad subjetiva y la última es la responsabilidad normativa repito responsabilidad personal responsabilidad subjetiva y responsabilidad normativa la responsabilidad personal es ni más ni otra que en el derecho penal la responsabilidad Es personalísima, personal. La responsabilidad penal no se puede trasladar, no se puede sustraer, no se puede cambiar por alguien. Es personalísima. El que cometió el delito es el responsable, él, no la mamá, ni el papá, ni los cuñados, ni nadie. Es él. Y aquí resalto aquella confusión que existe cuando los menores de 15 años, a la edad de 15 años, ya quieren conducir y tienen su licencia. Y siempre está la idea de que se firma un documento donde prácticamente con ese documento el responsable van a ser los padres. Ahí no hay que equivocarnos. Ahí la responsabilidad de traslado es responsabilidad civil. Los daños, si los padres se pueden hacer responsables. Pero si el jovencito atropea a una persona, los papás pueden pagar los daños, pero la responsabilidad penal es el hijo. Aunque tenga 15 años, se va a preso, es responsable penalmente. Aunque la madre diga lo que quiera, que es que no quiero que mi hijo, yo quiero que me lleven en lugar de ella, aquí de él no importa. Aquí responsabilidad penal es personalísima. La responsabilidad subjetiva es lo que ya hicimos referencia, que para la responsabilidad, para que sea responsable a una persona, se necesita que haya, si su conducta haya sido dolosa o culposa. Es la responsabilidad subjetiva. Y por último, la responsabilidad normativa es la que más dolor de cabeza me da con ustedes. Si estoy canoso, estoy seguro que es por eso, por este tema que viene ahorita, la responsabilidad normativa. Que aquí lo que quiere el principio de culpabilidad, y es límite que tiene el Estado y es garantía nuestra, es que para que uno sea responsable penalmente, penalmente, tiene que, forzosamente, tiene que tener conciencia de antijuridicidad. Lamentablemente, a nosotros nos metieron aquel concepto del artículo 3 del alojo, el año pasado. Es el gran invento de Da Vinci, saber qué, pero allá nos encapsularon que nadie puede alegar ignorancia. Nadie puede alegar ignorancia. ¿Y sabe lo que usted me está diciendo cuando usted dice que nadie puede alegar ignorancia? ¿Sabe cuál es el mensaje que usted me está atrapalando a mí? ¿Sabe cuál es el mensaje? Me está diciendo que usted lo sabe todo. ¿Qué es omnisciente? El mensaje que usted me está diciendo es que usted sabe todas las leyes. ¿Es el mensaje que usted me está diciendo? La pregunta será cierta. El mensaje, cuando dicen ustedes nadie puede alegar ignorancia. Momento. Tal vez ustedes lo saben, pero yo no. Yo desconozco una cantidad de leyes, una cantidad de tipos penales. Los desconozco. Ni modo que no puedo alegar ignorancia. Claro que puedo alegar ignorancia. Pero ojo, no contamos, por favor, un tema, un aspecto burdesco de que aquí no se va a tratar de que alguien venga a decirnos es que yo no sabía qué matar. Era delito. No, eso tampoco. Tampoco podemos decir o permitir que alguien nos venga a decir ay, es que yo no sabía que estafar era delito. No, eso no son conductas normales, conductas de la sociedad normales para la buena convivencia de cualquier circunstancia. Pero ojo, ojo, nunca, nunca pensemos en lo que siempre ustedes han dicho, que nadie puede alegar ignorancia. Podemos, en ciertos tipos penales, obviamente que simplemente desconocemos, pero en los de sangre, en eso jamás alguien puede decir, porque ahí sí tenemos todos con conciencia de antiguosidad. No sabemos en dónde está, pero sabemos que es malo. La religión nos ha enseñado, nuestros padres nos han enseñado desde pequeñitos, cuando nosotros queríamos agarrar un dietío ajeno, nos decían, no, eso es pecado, eso es malo, eso es conductas normales. Nadie ahí sí puede alegar ignorancia, nadie. El que lo alegue de una vez se va a un manicomio, pues porque definitivamente no hay más. Pero, pero, hay ciertos tipos penales que efectivamente no conocemos, y ahí sí podemos alegar ignorancia. Pero ojo, tenemos que probarla también. Nos tienen que probar, y nosotros tenemos que probar que efectivamente desconocíamos esa prohibición. Nosotros tenemos que probar, y el Estado posiblemente tiene que probar que efectivamente nosotros desconocíamos esa prohibición. Eso es claro, pero sí podemos alegar ignorancia. No les planteo un ejemplo tan sencillo. ¿Quiénes de aquí no hemos ido a echar un paseíto a Salvador o a Tapachula o a otros lugares más lejanos? Hemos ido. O nos hemos enterado que alguien ha ido. Y cuando alguien viaja, somos seres humanos, máximo los guatemaltecos, que somos muy dados a llevar dulcitos o traer dulcitos o traer cositas. Si vamos a Miami, pues nos queremos traer todos los almacenes porque todo está a menos de la mitad de precio y queremos comprar camisas, zapatos, pantalones, relojes, cadenitas y que no trae la gente. Pero en las aduanas usted sabe que las aduanas Ah, bueno, como ustedes dicen que que nadie puede leer ignorancia, quiere decir que lo saben todo. Quisiera que todos ustedes ahorita al unísono, al unísono me respondieran no uno ni dos, al unísono todos que me dijeran ¿cuándo es delito? ¿con qué cantidad ya es delito? Al traer mercadería. Quiere reentrar a Guatemala mercadería. ¿Qué cantidad se permite? Y a partir de ahí ya es delito. Quiero que lo digan todos al unísono. ¿Cuánto? Mil dólares al año y quinientos al... a cada seis. Quinientos dólares, quinientos dólares, doctor. ¿Quién más? ¿Qué más? El resto. ¿Lo sabe o no lo sabe? Seamos honestos. ¿Lo sabemos o no lo sabemos? Yo no lo sabía. ¿Qué más? No lo sabemos. Y no que dicen y no que dicen que nadie puede leer ignorancia pues. Ustedes mismos me lo han dicho. Nadie puede alegar ignorancia a la ley. Ustedes mismos lo han dicho. Ustedes lo han dicho. Nadie puede alegar ignorancia a la ley. ¿Verdad que sería un gran pecado condenarlos a todos ustedes? Cuando ustedes no lo sabían. ¿Qué más? Ustedes ni lo sabían. Estoy hablando de estudiantes de derecho. Ahora, ¿qué pasa con un campesino? ¿Qué pasa con un ingeniero? ¿Qué pasa con un tiendero? Fíjese, pero yo pienso que ellos, los de la SAT, no otorgan bien la información porque yo estuve revisando la página de ellos y ellos solamente tienen ahí tres mil quinientos y algo de que sales. Y en cambio, ya cuando uno pasa por el aeropuerto, ellos ya dicen no, pues son mil dólares y quinientos acá, seis meses. Entonces, mire doña Marielos, encantado con lo que acaba de decir. Se recuerda que cuando hablamos de la combinación legal, dijimos que el problema de la combinación legal era que hacían las normas pero no las trasladaban. Exactamente, porque yo ahorita tengo un inconveniente con ellos. ¿Qué es lo que provocan? Lo que provocan es desconocimiento. Entonces, como hay desconocimiento, yo puedo delegar ignorancia. Claro que sí, pero ustedes ya no. Ustedes ya no, porque ya saben a partir de hoy que son quinientos dólares los que se permiten ingresar. Más de quinientos ya es delito. Entonces, desde luego, ustedes echan su colacito por ahí y cuando y cuando vengan y caigan presos, seguro que a mí me van a invitar a declarar al tribunal y tengo que decir la verdad. Sí, sí. Dice que yo les manifesté que a partir de ahí ellos ya sabían que a partir de quinientos dólares, más de quinientos dólares ya es delito. Pero hace una semana ustedes no lo sabían y la ignorancia pues somos ignorantes en esto. ¿Podemos alegarla? Sí. ¿Vamos a probar que nosotros ignorábamos? Sí, vamos a probar. Si probamos, si probamos que efectivamente ignorábamos, ahí viene el principio de culpabilidad, garantía de nosotros. Que únicamente se nos puede sancionar y nos pueden hacer responsables únicamente si hay conciencia de antijuridicidad. Conciencia de antijuridicidad quiere decir esas no sé que no sé ni en qué ley lo dice pero hay una noción que eso está prohibido. Cuando uno pasa a esas aduanas es una práctica. Uno no lee absolutamente nada del papelito que le dan a uno. Hasta los mismos la gente al aeropuerto dicen ponga todo X. No, 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 no. Y firma, le dicen a uno y uno firma y lo peor es que está uno declarando declarando bajo perjurio que es verdad lo que estoy diciendo. Pero esto es una práctica que es el desconocimiento y uno puede negar. Claro, y ahí es culpa del Estado porque el Estado debiera de poner grandes rótulos o en anuncios de prensa o televisión. Imagínense que eso lo sacaran constantemente. Ya no habría ese tipo de defraudaciones. ¿Y qué es lo que pasa? Yo creo que doña Marielos tuvo una mala experiencia pero lo que suele pasar cuando uno entra ahí sí que la pura suerte del botón rojo o verde y le tocó el rojo pues le registran la maleta a uno y muchos pues de los que están ahí se hacen los locos también. Ah, pobre estos. Pero hay alguno no se va a hacer loco y va a decir déme cuánto lo que tiene y cuánto la factura cuánto ya cometió delitos señora llamamos al MP y qué hace uno pero es porque el Estado no informa mientras no existe una buena información vamos a seguir cometiendo delitos por ignorancia. Señores creo que está bonita la práctica pero yo creo que también muchos están leyendo así que nos daríamos el próximo martes si queremos continuar con esto continuamos pero está bonito el tema no yo sé es lindo el principio de culpabilidad me encanta muchas gracias se puede gracias les da les doy chau